Y sabemos que cosas poderosas suceden en medio de la alabanza y de la adoración, cosas poderosas suceden en medio de aquellos que le buscan, oramos a ti Señor y te invitamos Espíritu de Dios en el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso al Rey, Él es vida. Se oye una voz que rompe tinieblas flotando en la tierra, se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Es la voz de una generación. Él es vida, Él es libertad. Oh, 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 oh. Gozo y paz en la tempestad. Oh, oh, oh. Convención todos cantarán. Se oye una voz que rompe tinieblas trojando en la tierra Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo Estamos una generación, no va porque no hay como ver Él es vida, Él es libertad, gozo y paz en la que empezar Él venció, tu voz cantará El siguiente es una declaración de fe Una vez más He visto a Jesús, cantaré, no me callaré He probado, Él es bien, cantaré Él es vida Él es libertad Gozo y paz en la tempestad Él es vida, Él es libertad Gozo y paz en la tempestad En la tempestad En la tempestad Tú nos cantarás En la tempestad Tú nos cantarás Señora, a ti adoramos hoy con todo nuestro corazón Tuya es nuestra alabanza Tuya es nuestra alabanza Tuya es la adoración Mi alabanza Mi alabanza es un arma que silenciará A todo enemigo y a toda ansiedad Adoraré Adoraré Te adoraré Tu nombre canto y alumbras toda oscuridad Proclamaré con todo tu victoria Adoraré Te adoraré Sé que los muros caerán Gigantes vencerás El temor oirá al adorarte Yo sé que Dios conmigo está Por siempre reinará Con la creación me pudo adorarte Oh 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 Te adoramos Oh 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 Y en fe yo canto y vences toda tempestad Y a la tormenta en mi interior tú calmarás Confiaré, en ti confiaré Sé que los nudos caerán, gigantes vencerás El temor oirá al adorarte Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará Con la creación de uno adorarte Oh, te adoramos Oh, solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos en armonía A ti adoramos Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos en armonía A ti adoramos Sé que los nudos caerán, gigantes vencerás El temor oirá al adorarte Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará Con la creación de uno adorarte Sé que los nudos caerán, gigantes vencerás El temor oirá al adorarte El temor oirá al adorarte Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará Con la creación de uno adorarte Con la creación de uno adorarte Oh, te adoramos Oh, te adoramos Oh, hacia el rey Oh, hacia el rey Oh, hacia el rey Mi adoración no puedo contener Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida Con los cielos en armonía a ti adoramos Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida Con los cielos en armonía a ti adoramos Sé que los muros caerán, gigantes vencerás El temor irán a adorarte Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará Con la creación me juro adorarte Dios, los muros caerán, gigantes vencerás El temor irán a adorarte Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará Con la creación me juro adorarte Oh, te adoramos Oh, te adoramos Oh, te adoramos Oh, te adoramos Señor Oh, te adoramos Oh, te adoramos Oh, te adoramos Oh, te adoramos Con poder fuego ven, sopla hoy con tu aliento aquí Arrepentido vengo a ti, tu avivamiento enciende en mí Sopla Dios y haz tu llamar de él Un viento rezo, fragancia del cielo Ven Espíritu, ven Espíritu Tu santa presencia, el cielo descende Ven Espíritu, ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Tu santa presencia, el cielo descende Ven Espíritu, ven Espíritu Un viento rezo, fragancia del cielo Ven Espíritu 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 Vene espíritu Los que me dimió profetizarán Con tu aliento Dios sopla, sopla, sopla En la adoración tú te moverás Con tu aliento Dios sopla, sopla, sopla Los que me dimió profetizarán Con tu aliento Dios sopla, sopla, sopla En la adoración tú te moverás Con tu aliento Dios sopla, sopla El aliento fresco, gracia del cielo Ven espíritu 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 Ven, Espíritu Invoca al Espíritu Santo con todo tu corazón Y si hay algo en tu corazón que sabe que está ahí obstruyendo la visitación del Espíritu Si hay algo que has hecho que ha contristado el Espíritu Si hay algo que tú has practicado Brujería, hechicería, magia, ocultismo, masonería, idolatría Y eso está ahí todavía en tu corazón Renuncia a eso ahora mismo, renuncia a eso Hay una gran liberación, el Espíritu quiere Pero Él quiere también barrer la casa Y tú eres la persona, yo soy la persona que tiene que abrir la puerta Y dejarnos limpiar, dejarnos dar cuenta de que aquello no era agradable a Dios Y renunciar a ello, renunciar a ello Hoy, esta mañana, renuncia a ello Dile yo renuncio a esas cosas que practiqué A esas cosas que hice, que te ofendieron, que te contristaron Y yo pido que venga tu Espíritu Santo Así dile ahora, dile ven Espíritu Santo Yo ya renuncié, yo ya me arrepentí Y ahora necesito tu llenura Necesito tu, tu visitación permanente en mi vida Ven Espíritu Santo Invócalo, invítalo, llámalo Él viene pronto, Él viene pronto Donde hay un corazón arrepentido, un corazón dispuesto Ven Espíritu Ven Espíritu, ven, ven, ven Ven Espíritu, ven, ven Ven Espíritu, ven, ven, ven Ven Espíritu, ven, ven, ven Ven Espíritu, ven, ven, ven Espíritu, ven, ven, ven Espíritu, ven, ven El viento fresco, la gracia del cielo Ven Espíritu, ven, 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 ven Ven Espíritu, ven, 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 ven Dios te predimió, profetizará Con tu aliento Dios sopla, sopla Sopla en la adoración, tú te moverás Con tu aliento Dios sopla, sopla Sopla luces de Dios, profetizará Con tu aliento Dios sopla, sopla Sopla en la adoración, tú te moverás Con tu aliento Dios sopla, sopla Sopla luces de Dios, profetizará Con tu aliento Dios sopla, sopla Sopla en la adoración, tú te moverás Con tu aliento Dios sopla, sopla Con tu aliento Dios sopla, sopla Ven Espíritu, ven Espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu Ven Espíritu Quisiera animarte a que así con tus ojos cerrados Si gustas levantar tus manos, ten plena libertad Y empieza a profetizar, a veces pensamos que profetizar es hablar del futuro Pero también es declarar, declarar las virtudes de Cristo Los atributos de Dios, que Él es justo y maravilloso Que Él es verdadero y eterno Que Él es amor, que Él es libertad Empieza a declarar, estás ya profetizando Empieza a declarar las maravillas que Él ha hecho Que Él abrió el mar rojo Que Él sanó al ciego Bartimeo Que Él hizo maravillas, que Él resucitó a Lázaro de los muertos Que Él murió en la cruz y resucitó Y que Él está vivo Empieza a hablar esa palabra, es profecía Y empieza a declarar ahora profecía sobre tu familia Sobre tu vida, que soy bendecido, soy amado, soy aceptado Porque Él me amó En el nombre de Jesús declara profecía sobre tu esposa, tu esposo Que es una bendición, que es una gracia de Dios Que es un regalo de Dios Y bendice a tus hijos y empieza a profetizar sobre ellos Que son saetas bruñidas, afiladas en la aljaba del guerrero Que van a pegar en el blanco, que van a hacer bendición A Monterrey, a México y a las naciones Que les va a ir bien, que la mano de Dios va con ellos Profetiza sobre ellos, declara la palabra viva Profetiza sobre ellos por el Espíritu de Dios que está en ti En el nombre de Jesús, declaralo Recláralo, profetiza sobre México, que es una nación libre, sana, totalmente renovada Con la visión de Cristo Profetiza que caerán los ídolos y las antiguas religiones caerán a los pies Las brujerías, las brujerías, los chabanes Los más, toda la mentira de las doctrinas de las tinieblas Las fuerzas satánicas están siendo aturdidas en esta hora Porque hay una iglesia victoriosa, una iglesia guerrera En el nombre de Jesús, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado ya En el nombre de Jesús, lo declaramos, lo declaramos, lo declaramos Poderoso, la plaga se va, la plaga se va En el nombre de Jesús, se va por el poder del nombre de Jesús En el nombre de Jesús, profetiza, profetiza Declaralo, declaralo en el nombre de Jesús Sopla, sopla Señor, sopla Jesús Sopla, 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 sopla Viento recio Un viento fresco, la gracia del cielo Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Mi santa presencia El cielo desciende Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Fragancia del cielo Ven Espíritu Ven Espíritu Santa presencia Extiende tus manos sobre los niños Sobre tus hijos Y si no están aquí, pues ahí donde Donde estén, lanza bendición Desde aquí Lanza palabra de bendición Sobre ellos Señor te damos gracias Señor te damos gracias por estos valientes Estas Estas saetas Bruñidas Afiladas Te damos gracias por sus vidas Que a temprana edad te conocen Oramos que permanezcan en la verdad En tu palabra Oramos que sean bendecidos A lo largo de sus días En el nombre de Jesús Te decimos gracias Señor Que tu ángel está de continuo Mirando tu rostro Padre Y guarda sus vidas En el nombre de Jesús Dale sabiduría A los papás Que guíen Sus pasos Que les enseñen En la palabra El temor de Dios Bendice hoy A sus maestros Que hoy les enseñan La palabra Te damos gracias Señor Por la libertad que tenemos En Cristo Jesús Amén Amén Amén, amén, amén 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 Amén